Salió Kingdom Hunter, el juego que literal pasó meses, meses para que saliera. O sea, ¿cuánto tiempo nosotros esperamos? Ah, miren, tenemos barrita para el nuevo procesador. Los que quieran apoyar ahí son bienvenidos al stream. De hecho, gracias a la persona que me donó. Muchas gracias. Nada. Kingdom Hunter ha salido... Bueno, y este juego, la verdad que viene hace meses suspendiéndose, suspendiéndose, suspendiéndose. ¿Y por qué? Sigan viendo. Porque, básicamente, creo y asumo yo que fue por el hecho de que tiraron muchos tokens. Y los que participaron en la beta recibieron un token. Yo, por ejemplo, tengo un token. Tengo un tokenzinho. Tengo un tokenzinho. De hecho, miren, está a 4 dólares. Yo participé en la beta. Ah, pero me dijeron ayer en el Discord que tenías que haber hecho unas misiones. Bueno, en fin, no importa. Por lo que tengo entendido, es un juego muy parecido a algún ship. Y creo que es de cartas. ¿Ok? Así que, está bueno. No sé, nunca jugué el Kingdom Hunter. Yo no llegué a jugar en la beta. Pero, ya está en mantenimiento. No sé cuál sea el problema. Iba a estar en stream. Y me dormí, básicamente. Porque había amanecido. Me dormí. Y no prendí el stream al final con la salida del juego. Si alguien lo jugó, bueno, comente. Y acá quiero aprovechar la oportunidad con la salida de este juego para comunicarles algo. Y esto acá, te invito a que lo compartas con la gente que es nueva. Que muchas veces vos ves un juego que sale. Y juego, me refiero, de estas empresas grandes. Mi canal, básicamente, me va a centrar solamente en eso. Obviamente, a mostrar juegos de empresas que, obviamente, yo, bueno, dentro de toda mi desconfianza, confío. Y siempre les voy a estar comunicando eso. Y, siempre que existe alguna broma, eso es una cosa que siempre lo voy a decir. Y que es lo que pienso al respecto. Bien, ¿qué ocurre? ¿Estos juegos, por lo general, se puede sacar algo? Sí, se puede sacar algo, sí. Yo, por ejemplo, de Caron voy sacando 5 dólares, pero le metí 10. Es decir, de los 10 que puse, ya voy sacando 15. Hoy, posiblemente, saque otro token. Entonces, en total voy sacando 10. ¿En cuánto tiempo de juego? 20 días. Ah, eso no es nada. Va a depender de cada uno. Y es otra cosa, otra cosa. Yo, por ejemplo, en el de Caron, no dejo a FK Farm. No hago full grietas. Si yo lo hiciera, si yo quedara full tryhard en el juego, sin duda alguna, yo estaría sacando mucho más. No quiero tocar más ese tema, que en su momento toqué en 1004, que era calcular cuánto puede sacar y demás. Porque eso es muy relativo. Yo les voy a decir siempre las cosas a partir de ahora, y esa es una premisa que me puse, de decir lo que he sacado yo con el tiempo que le he dedicado, cómo me he dedicado. Y a partir de ahí ustedes pueden sacar sus conclusiones. Bien, relacionado a este juego, posiblemente lo juegues. Y si vos le das like y apareces en el stream, me pedís, lo juego para acompañarte. Pero ahora estoy con el tema de Caron y Mireme. Estoy jugando Mireme en Corea justamente porque quiero tratar de sacarle el máximo provecho a ese juego. Porque creo yo, bajo mi humilde opinión, que va a ser un juego a nivel de contenido el mejor que vamos a tener. Y de ganancias puede que sea el mejor. Otra cosa que quiero resaltar con respecto a los juegos de Wemix. Si ustedes van a jugar un juego, pueden sacarle ganancias al inicio. Pero he notado una cosa, gracias a la relación que he tenido con muchas personas, comentarios, personas que me han hablado. Que es lo siguiente. Los que se quedan en el juego terminan sacando algo. ¿Y qué juegos me refiero? De momento los de Wemix, no todos, pero unos cuantos. Y es los que terminan avanzando y terminan rusheando, tryhardeando en el juego. Entonces, la bonanza está siempre y cuando persistas. Persistas. Otra cosa, lo que noté en el Decaron G. Nosotros tenemos un grupo que hacemos dos voces y demás. Entonces, el hecho de tener un grupo también ayuda un montón y si tryhardean más todavía. Por eso estoy organizando el nuevo Discord donde hay un rol que es tryhard. Donde hay un chat privado, donde solo la gente que tenga ese rol va a recibirlo. Y poder tener un espacio donde encontrar gente que realmente le meta en los juegos. ¿Cómo voy a ir dando este rol? Voy a aprovechar estos juegos y observándonos entre nosotros. Las personas que se vayan destacando dentro de estos juegos. Tanto en Decaron o incluso son tryhard en el 1004. Probando con print. O mostrándonos, compartiendo pantalla. Van a recibir ese rol. ¿Para qué? Para que luego cuando vayan a un juego nuevo. Ya sabemos que son personas que dentro de al menos un juego. De estos acá sabemos que son personas que tryhardean. Así que aprovecho este video también para comunicarles todas estas cositas. Y nada. Yo no sé si ustedes van a jugar. Yo la verdad que... Si ustedes juegan, yo juego. Si ustedes juegan, yo le meto. Pero estoy más metido en el tema del Decaron G. Y nada. Este juego lo sorprendieron bastante. Es que pasa que iban a dar muchos tokens. No sé si es por eso. Y nada. ¿Cómo se saca el token? Bueno. Si quieren que juegue, denle like y le damos. Le damos Katanga. Le damos Katanga. Le damos Katanga.